Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo mejorar la señal de tu teléfono. La verdad, todos aquellos tutoriales anteriores o que han visto quizás marcando algún código por aquí, por tus llamadas de asterisco o cualquier número numeral, puede que no mejore la red de tu dispositivo porque realmente no sirven, por así decirlo. La gran mayoría ya puede que antes sí servían, pero ahora no. Hay una pequeña configuración que podemos lograr en nuestro dispositivo para que mejore, de cierta manera, la señal. Pero que esto va a depender claramente de tu ubicación, de las antenas que tengas cerca de tu ubicación, porque de eso depende la señal de un dispositivo. Entonces, esa configuración la vamos a conseguir en nuestros ajustes o configuración de nuestro Android y nos vamos a ir a nuestras tarjetas SIM o configuración de tarjetas SIM. Una vez aquí vamos a ir a donde dice tipo de red preferida. Puede que dependen de tu dispositivo te salga 5G, 4G o 3G y 2G. En este caso, mi recomendación es siempre tener en preferir 4G o preferir 3G. ¿Por qué? Porque estas son las redes de señales, por así decirlo, de teléfono que más están expandidas en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, que son 3G y 4G. Muy pocos países tienen 5G o muy pocos dispositivos no lo leen. Entonces, si tu dispositivo tiene esa opción verificada, tanto de 4G como 5G, lo mejor es que lo tengan en 3G, máximo en 3G, para que la señal siempre sea mucho más amplia en cualquier ubicación que estés. Ahora, si lo que quieres es mejor recepción, ya sea en algún edificio donde no llega muy bien la señal, etcétera, te recomiendo activar en este caso incluso el 2G, porque esta es una red que puede penetrar mucho más sitios que 3G, 4G e incluso 5G. Entonces, mi recomendación es que, por ejemplo, si tienen su dispositivo en 5G, lo bajen a 4G y si tienen un dispositivo que solamente llega a 4G, lo bajen a 3G para que la señal pueda llegar a más sitios porque es como la que más tiene expansión. Y otra opción que también pueden ver es los nombres de los puntos de acceso. Estos son los datos APN. Esto realmente varía dependiendo del dispositivo y de la empresa que tengas. En este caso, solo existe mi dispositivo 1. Ustedes lo pueden verificar. Pueden buscar, por ejemplo, APN o puntos de acceso de, en mi caso, WebConcel y ver que todos estén perfectamente editados. ¿Para qué? Para que, obviamente, esta opción es muy importante a la hora de conectarse por Internet. Y realmente esas son las opciones que puedes hacer para mejorar la calidad de la señal de tu dispositivo. Si ves que igual no mejora o que es un poquito mala, puedes por lo menos probar e ingresar tu tarjeta asignada a otro teléfono para ver si hay problemas directamente de tu compañía o de tu SIM o de tu teléfono. Y allí puedes tomar decisiones. Pero realmente haciendo esto de configurar más que todo el tipo de red preferida para tu SIM, les va a ayudar muchísimo a la hora de querer tener una red o un alcance de red de señal de tu dispositivo mucho más amplia. Porque como les digo, no todos los países o no todas las ciudades de todo el mundo tienen una conexión a 5G o 4G predeterminada, sino siempre va a ser 3G o incluso 2G. Así que bueno chicos, realmente espero que este corte de tutorial les sirva muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau. Chau.